Llegaron las vibraciones Llegaron pasas al corazón Cuando te siento callado en mi pecho Y tu sudor desvala por mi piel Una locura de amor que me embarga La razón pierdo, siento enloquecer Mátame, mátame Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Mátame, mátame Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero me hagas vibrar de pasión Quiero tu cuerpo muy junto del mío Quiero me rompes hasta el corazón Cuando te siento pegado en mi pecho Y tu sudor desvala por mi piel Una locura de amor que me embarga La razón pierdo, siento enloquecer Mátame, mátame Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Mátame, mátame Quiero sentirte junto a mí Mátame, mátame Quiero embriagarme ya de ti Mátame, mátame Quiero vibrar ya de pasión Mátame, mátame Quiero rompas mi corazón Lindo, mátame de pasión Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Sabroso Sabroso Mátame 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 Mátame